Buenos días, hermanos y hermanas. Les envío un saludo de paz y bien. En un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, tiene esta frase. Dice así. Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. El fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión de la persona. Nunca lamentes tu pasado. Acéptalo como el maestro que es. Qué importante es eso, ¿verdad? A veces lo que hacemos es renegar de nuestro pasado. Y lo que nos ayuda el pasado es aprender para ya no hacer las cosas que hacíamos en el pasado, en el presente. No cometer los mismos errores. Cambiar actitud, formas de pensar, formas de comportarnos y madurez. Porque a veces somos como unos niños que solamente quieren el juguete y nos emberrinchamos. Y nunca tratamos de crecer. Hoy es una oportunidad para ti, para mí, para crecer, para madurar. Pero para eso, verdaderamente tenemos que aceptar nuestro pasado. Porque aceptando nuestro pasado, aceptamos nuestro error. Aceptando nuestro error, buscamos la solución para corregir algo que en este momento nos hace infelices. Escuchemos entonces nuestro evangelio que está tomado de Mateo 6, versículo 24 al 34. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro. O bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en todo el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. No se inquieten, pues, pensando qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. ¿Qué nos dice todo esto que hemos escuchado hasta ahora? ¿Qué nos enseña? ¿En qué tenemos que reflexionar el día de hoy? Todos comemos, ¿verdad? Todos bebemos, todos vestimos. Son necesidades básicas de la vida. Buscamos nuestro alimento, lo que sacie nuestra sed. Buscamos con qué cubrirnos nuestra desnudez y afrontar el frío o el calor. Todo esto podemos hablar de las necesidades de una vida digna, un techo, un lugar donde vivir y donde estar. Pero la vida es solo el alimento o el vestido o lo que sacie esas necesidades elementales. Porque en la vida no solamente buscamos comida y buscamos el alimento y buscamos aquello que nos hace sentir bien. Pero también hay que buscar esos valores que nos hagan felices, que faciliten la convivencia con los que están a nuestro lado, lo que nos llene de una armonía, de una paz. Y vienen las responsabilidades y las preocupaciones. Y viene todo un camino de superación y de crecimiento que no se limita ya a cubrir las necesidades de nuestro cuerpo, sino que nosotros estamos luchando día con día por algo más, a la edad en la que te encuentres. Pero también si no ponemos cuidado nos podemos confundir. Pensamos que lo material es lo más importante, una cuenta, nuestras carreras, nuestros negocios. Podemos, si nos enfocamos tanto en eso, podemos hasta perder el norte de nuestra vida, podemos perder el rumbo de nuestra vida. Y es aquí cuando Jesús viene a prevenirnos y nos dice que todo eso que nos agobia tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que vivir la vida buscando lo que nos alimenta y lo que nos ayuda. Sí, luchar por lo material, pero bien no lo dice, por añadidura todo eso se les dará. Por eso día con día tenemos que buscar lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Aquello que te da tranquilidad interior. En la vida es muy fácil de que nosotros mismos nos desorientemos y nos confundamos, ¿verdad? Por eso hoy nos dice no anden agobiados pensando en qué van a comer o qué van a beber, con qué se van a vestir. Jesús nos menciona estas cosas tan primordiales en la vida, tan necesarias. Y Jesús las menciona porque sabe que necesitamos de ellas. También tenemos que aprender a valorarlas. A veces desperdiciamos tanta comida, a veces no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. Y muchas veces la vanidad con la que vivimos la vida se convierte en un orgullo que no nos deja crecer, que nos hace que cerremos los ojos. Un amor propio que se adueña de nosotros y que se convierte en un egoísmo y terminamos siendo esclavos de nuestro ego. Y después todo eso es lo que contribuye a que nuestras relaciones se destruyan, sean tóxicas. Entonces yo te pregunto, ¿quién alimenta en verdad tu vida, mi vida? Y nos hace encontrar ese sentido, ese valor a las cosas, a lo que hacemos o a lo que vivimos. Todos los días yo te trato de decir, ve, observa la naturaleza porque ahí en la naturaleza Dios nos hace mirar lo bello, ya sean las flores, ya sean los pajarillos que vuelan en el campo, que le da luz a nuestros ojos, aquello que vemos bello y que día con día en verdad nos levanta el ánimo. Todo aquello que existe, todo aquello que vemos alrededor y por eso tenemos que cuidar nuestra tierra. Es algo que vemos es armonía. Y hay una belleza que tendríamos que saber encontrar para nuestra vida de cada día, para hacerlo todo hermoso y encantador. Yo sé que son palabras que dicen, bueno, ¿de qué está hablando este Padre? Piensa o sueña muy alto. Pero Jesús nos invita a ponernos en las manos del Padre, en las manos de Dios que hará salir el sol cada día sobre nosotros ofreciéndonos su luz, su calor, también va a embellecer nuestras vidas y nuestros ojos o que nuestros ojos puedan deleitarse con las flores del campo o los pájaros que cantan. Y es que algo que quiero que se quede claro aquí, que confiar en la providencia de Dios no significa abandonar nuestras tareas y nuestras responsabilidades. No significa cruzarnos de brazos esperando que todo nos lo den o nos lo regalen. no significa una vida pasiva o una vida de flojera, sino todo lo contrario. Es vivir nuestra responsabilidad. Es realizar nuestros trabajos a conciencia. Es contribuir al bien de nuestro mundo y de nuestra sociedad. Es desarrollar lo que son nuestros valores y nuestras cualidades para hacer que todo marche mejor, pero sin perder la paz del corazón, sin llenarnos de esos agobios que al final nos entorpecen, sin obstacionarnos por las cosas de manera que perdamos la razón. Y Jesús concluye en su evangelio con esta hermosa frase que no podemos olvidar. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo eso se les dará por añadidura. Pongamos a Dios en verdad como centro de nuestra vida y todo va a adquirir un nuevo brillo y valor. Pero tenemos que relacionarnos, tenemos que tomar tiempo con Dios día con día. Y ese mismo Dios nos enseña el valor de nuestras vidas, lo que somos en verdad. Y nos lo dice y nos lo grita, pero a veces nosotros hacemos oídos sordos. Que el día de hoy, así como inicié con aquel pasaje del libro, ojalá eso te ayude a ti, que eres más importante y que eres más valioso de lo que tú te puedes imaginar. Y por lo tanto, tienes que amarte y ayudarnos y dejarnos ayudar. Porque hay un Dios que no nos olvida, un Dios que no quiere soltarnos de su mano. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente fin de semana. Amén.